El día de ayer, alrededor de las 14.30 horas, grupos de individuos organizados atracaron en forma arteria y brutal a estudiantes de la UNAM que se manifestaban en forma pacífica en la esplanada rectoría. Como resultado de esta agresión, un grupo de estudiantes resultó con traumatismos menores y dos de ellos con lesiones severas, por lo que fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención especializada. En ambos casos, las lesiones que les fueron infringidas ponen en riesgo su vida y aunque ya han sido intervinidos y están estables, su estado es grave y se encuentran bajo observación médica. La comunidad universitaria se encuentra consternada por su salud, agraviada por estos actos e indignada ante los acontecimientos del día de ayer. Las denuncias de los hechos ya fueron presentadas a la Procuraduría y se procederá sin miramientos ante quienes resulten responsables de estos actos. Tenemos algunas evidencias que orientan a pensar que entre los agresores se encuentran grupos conocidos como el 32 del CCH Escapotzalco, el 3 de marzo del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Naucalpan y otras organizaciones de vándalos, también conocidos como grupos porriles, que al servicio de intereses externos a nuestra universidad han asolado nuestras instalaciones en el bachirato y que hoy vemos venosamente volver a aparecer. Su existencia violenta la vida académica y pretende inhibir la libre expresión de la comunidad universitaria. Son grupos de provocadores que obedecen intereses ajenos a la universidad y que evidentemente pretenden desestabilizarla, creando un clima de inseguridad e incertidumbre. Como rector de la universidad comparto el enojo, la indignación y el repudio a estos grupos, que ya se está expresando en asambleas y reuniones estudiantiles en los distintos recintos universitarios. Estoy claro, sin embargo, que no basta con reprobar enérgicamente los hechos ocurridos. Es necesaria una acción definitiva que erradique para siempre estas oscuras y cobardes agresiones. Desde ayer mismo, en la tarde, la Administración Central de la Universidad nos dimos a la tarea de identificar a los agresores auxiliados de las imágenes de la prensa, de filmaciones presenciales recibidas y de las imágenes de vigilancia universitaria. He firmado ya la expulsión definitiva de 18 individuos inscritos en la universidad y están siendo enviadas al Tribunal Universitario para su ratificación. En las horas por venir, continuaremos con los procesos de reconocimiento del resto de los golpeadores y de quienes facilitaron su llegada y propiciaron la agresión. En las imágenes recibidas, se han documentado también personas ajenas a nuestra Casa de Estudios. Algunos de ellos están siendo identificados y en los casos en donde no podamos reconocer estos individuos, las evidencias se pondrán a disposición de las autoridades con las denuncias penales correspondientes. Todos debemos repudiar estos actos de violencia. Los responsables y ejecutores de estos hechos deben ser denunciados y erradicados de nuestra universidad. No descansaremos hasta verlos desaparecer de nuestro entorno. Invito a toda la comunidad a no caer en provocaciones y a refrendar nuestra disposición a la solución pacífica de nuestros conflictos. Reitero también nuestra disposición al diálogo para conocer, atender y dar solución a los problemas planteados por los estudiantes en los distintos planteles y recintos de nuestra universidad. Pero sobre todo, hago votos por el pronto restablecimiento de Emilio Aguilar Sánchez y de Joel Mesa García. Heridos el día de ayer y reiterarles a ellos y a sus familiares nuestro compromiso absoluto y nuestro apoyo.